...y los villanos han denunciado saqueos y pillajes por parte de tropas irregulares. Unos cuantos almogábares acechan entre la hierba su oficio es el saqueo, el pillaje. No respetan a nada ni a nadie, mucho menos al señor de Villena. Y viven de saquear a los villanos que viven, intentan vivir, sobreviviendo en estas tierras sometidas a un clima extremo, sobreviviendo a las sequías y combinadas con las inundaciones que se alternan por el territorio, a la sombra del noble castillo de la fortaleza de la Villa de Almanza. Unos cuantos almogábares emboscan a las tropas de Don Manuel, increpándolos y causando gran alboroto. Pero su equipamiento, casi casi completamente, intentan reagruparse. Y desde la lejanía, los arqueros amenazan a las tropas del señor de Villena. Estos forman un muro de escudos para protegerse de la lluvia de proyectiles. Estos forman un muro de escudos para protegerse de la ciudad de Villena. Es espectacular. Los caballeros, completamente entrenados y equipados, han sobrevivido a la lluvia de flechas y ambos grupos se preparan para una nueva cometida. ¡Vamos! 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 La velocidad es extrema. Esas pesadas espadas se utilizan preferiblemente de corte. La potencia intenta la conducción, no el pinchazo. Es imposible traspasar la cota de malla, pero el golpe, la conducción, puede quebrar incluso los huesos, aunque estén protegidos por los escudos. Las cotas de malla no se llevaban sobre el cuerpo, sino que debajo había una protección acolchada en la que se intentaba disipar la fuerza del impacto. De nuevo se llega a un punto muerto. Los líderes de ambos grupos, en vista de que no hay ningún resultado definitivo, Intentan Pero no lo tenemos Si se engaña Se va a intentar la solución del conflicto Con una lucha de líderes Los paladines se enfrentarán En singular combate El honor de ambas unidades Queda en manos De Dos guerreros por cada bando escogidos Que van a intentar evitar Un baño de sangre